Hola compañeros, Roger Plan aquí desde Lérida. Os quería mandar un saludo y os quería invitar que os apuntarais al congreso virtual BioAg World Congress del próximo 15 de marzo en formato 100% virtual, donde agrónomos de Estados Unidos, de España y del resto del mundo vamos a discutir y vamos a plantear los retos que tiene la industria y la producción frente a los grandes challenges que supone el avance de la biostimulación, el biocontrol y la gestión integral de plagas. Espero que podamos discutir y vernos virtualmente el próximo 15 de marzo en el BioAg World Congress. Gracias por apuntaros. Hablamos. Gracias. 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 Gracias.